Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y les voy a presentar el día de hoy las ofertas que hice en línea. Solamente completé una orden, pero también les voy a mostrar algunas de las ofertas o productos que tengo en mi canasta en el dado caso que tengan las mismas ofertas o los mismos cupones personalizados. Quiero recordarles que las mejores ofertas para hacer en línea es de compra cierta cantidad y te dan extra bucks y no las de gasta. Así que vamos a comenzar. Lo primero que agarré fueron los Metamusal Fiberthins que están a $8.29. Por dos de ellos fue $16.58. Metamusal está en oferta que cuando compras dos te regresan $10 de extra bucks. El límite de esa oferta es uno por tarjeta. Así que $16.58 hay un cupón app only que es de $2 que se puede mandar a la tarjeta. Y aparte yo tenía un cupón personalizado de $4 en la compra de uno. El cupón digital que está disponible ya lo había utilizado, pero si ustedes no lo han utilizado lo pueden utilizar. Lo que yo pagué fue $10.58 de mi bolsillo, pero por comprar dos me van a regresar $10 de extra bucks haciendo los $0.58 por los dos o $0.29 cada uno, que es una excelente oferta enviado a la casa. Lo siguiente que completé fue estos Cetaphils Lotion, que es de dos onzas. El precio regular es $4.19. No hay ningún extra bucks. Este es el precio regular. Yo tenía un cupón personalizado de $4 en la compra de cualquier producto de Cetaphil. Así que luego de ese cupón personalizado, mi total bajó a $0.19 por eso enviado a mi casa, ya que el Metamuse calificaba para envío gratis con CarePass. Así que nada mal. Y esos fueron los dos productos que completé en línea. Y aquí estos productos que les voy a mostrar son productos que tengo en mi canasta. Este Asper Cream está a $9.59 precio regular. Yo tenía dos cupones personalizados de $3, bajando de total a $3.59. Ahora en mi tienda estos productos están a 50% de descuento. Así que si en su tienda también lo están, es mejor hacerlo en la tienda. Pero si tienen más de esos cupones, si tienen más de esos dos cupones personalizados, este producto se envía gratis con CarePass. Así que buenísimo producto si tienen más cupones personalizados. Lo siguiente es este Zyrtec, que es un trial size de tres unidades. Está a $5.49. A mí me llegó un cupón personalizado de $4 en la compra de uno, que aplicó para este producto. Así que lo hizo $1.49. Así que si ustedes tienen ese cupón personalizado, una idea ahí. Lo siguiente es este Gillette Venus de dos unidades. Es desechable. Está a $11.29. Luego de los cupones que aplicaron, mi total a $3.29. No hay extra bucks, pero pues nada mal. El cupón es un cupón digital de $3.00. Y yo tenía un cupón de $5.00 en la compra de uno. Así que nada mal allí. Lo siguiente es este spray de 4.2 onza de $3.99. Yo tenía un cupón personalizado que lo bajó a $1.99. Esto no califica para ningún extra bucks. Solamente califica para el club de belleza. Pero aún así nada mal si tienen este cupón personalizado de $2.00 en la compra de cualquier Tresame. Lo siguiente son estas toallitas Cleansing Cloth. Están a precio regular a $2.00 con $0.89. Y aparte están a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Luego del cupón personalizado que aplicó y el 50% de descuento, el total bajó a $2.34 por los dos y se envía gratis con CarePass. Así que ese es otro producto que pueden recibir con CarePass. Y aquí pueden ver el 50% que se descontó y luego el cupón de $2.00 en la compra de dos. Y lo siguiente es este desodorante RightGuard. Está a $3.79 precio regular. Yo agregue dos. Yo tengo un cupón digital que todos deben de tener de $4.00 en la compra de dos desodorantes RightGuard que aplicó para este producto. Bajando esto a $3.58 o $1.79. Así que nada mal. Y aquí pueden ver el cupón este digital. Es de $4.00 en la compra de dos RightGuard Extreme Defense o Dry Idea. Pero estos califican para ese cupón. digital. Otras ofertas que pueden hacer en línea son las ofertas de Not Your Mothers. Este dry shampoo. Que es el producto más económico que califica para la oferta. Están que cuando compras dos te regresan $3.00 de extra bucks. Y aparte están a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Así que agregarían dos. El total sería cinco y algo. No recuerdo. Pero recibirían $3.00. Así que no estaría nada mal. Ahora esto no califica para envío gratis con CarePass. Así que tendrían que agregar algo más. Los siguientes son de Irish Spring Body Wash. Que están a precio oferta $3.99. Cuando compras uno te regresan $2.00 de extra bucks. Recuerden que esto tiene límite de cuatro. Esto también lo pueden agregar. Y pueden utilizar un cupón de Body Wash. No hay cupones digitales que se puedan utilizar en línea. Pero si a ustedes les gusta este producto. Lo pueden agregar a su lista de productos de hacer compras en línea. Así que este es otro producto que no califica para CarePass. Pero pues buenísimo allí. Y pues eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.